Era hora. He estado esperando este momento. No eres de por aquí. Tenemos una tradición que llamamos los pavos de sangre. Significa que recibo una parte de ti, por lo que le quitaste a mi familia. Te acostumbrarás. ¡Eso era para Valdur! ¡Ahora muéstrame a ese asesino de dioses! ¡De que he escuchado tanto! ¡Yo no buscaba esa pelea con tu hermano! ¡Ja, ja, ja! ¡No me importa! ¡Qué insulta! ¡Qué insulta al constrenerte a ti! ¿Cómo es que tú fuiste un dios de la guerra? ¡Das mucha vergüenza! ¡Ocupen sobre la memoria de mis hijos! ¡No puedo creer que perdieran este tipo! ¿Obroso es mi pasado? ¿Lo del fantasma de Esparta? ¡Sí! ¡Vendúsa sabes de lo que soy capaz! ¡Muéstrame! ¡Ahora tendremos que pelear! ¡Déjame ver a tu monstruo interno! ¡Esperaba poder ver tus derrubadas! ¡Supongo que no vienen cuando las llaman! ¡Debería ser mejor que esto! ¡Eso es por maldito! ¡Perdón por lo de tu estatu a ti, viejo predicador! ¡Si no peleas sucio, no estás peleando! ¡No es así! ¡Tus hijos atacaron primero! ¡Bien! ¡Deja de contenerte! ¡Buen tiempo! ¡Bien! 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 ¡Ese es el dios que asesinó un bastión! ¡Tenieron su sentimiento! ¡Fuestro! ¡Imbécil! ¿Te crees que puedes venir aquí, convertirte en padre, empezar de nuevo? Así no es como funciona. ¡Eres un destructor como yo! ¡No! ¡Yo os iré cuando aparezco! ¡No me iré a saber quién realmente eres! ¡Levántate! ¡Ese es el hombre que enfrentó a Tigrum, la reina bantilio! ¡¿Qué es esto?! ¡Ahora sí va en serio! ¡No! ¡Eso es por ver! ¡Lo pusiste al último! ¡Incluso a la muerte! ¡¿Qué mierda dijiste?! ¡Moddy no sembró el miedo hacia ti! ¡Murió de las heridas que le provocaste! ¡Ah! ¡Tenemos un padre modelo! ¡Esto me resulta conocido! ¡¿Qué?! ¡No importa! ¡No importa una mierda, tu consejo en parte del resto! ¡Y quiero ver al dios de la guerra! ¡Este es el propio extranjero que venció a Baldur! ¡¿Dónde está el amor?! ¡No, estará pelea! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Mú 불�tro! ¡HHH! ¡As coaches! ¡Tú y que yo no me vencerá! ¡Deja salir a Dios de la tierra! ¡Déjame verlo! ¡¿Quién eres?! ¡Muéstrame! ¡Muéstrame al asesino de Dios de él! ¡Te unirás a tus hijos! Entiendo por qué venciste a mis hijos, incluso esta versión inferior de ti. Pero yo no soy mis hijos. Y tu niño, el padre de todo, tiene planes para él. ¡No! ¡No! Ahí está. Ahí está el Dios de la guerra. Considera pagada tu deuda de sangre. Nos vemos. ¡Gracias! ¡Bienoso México! ¡Ahh! ¡Bienoso México! ¡Minoso México! ¡Canoso México! ¡Bienoso México! Gracias por ver el video.